¡Qué mejor manera que comenzar el fin de semana con buena música! Y esto es lo que ha hecho Tamara Gorro, que ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que la modelo imita a Jennifer López en su último videoclip del tema Pati. Así Tamara Gorro demuestra su habilidad con el baile, la que es sin duda una de las pasiones de la pareja de Ezequiel Garay. Ya he dejado fechas libres por si me necesita para su próximo videoclip, bromeaba Tamara Gorro, que para este challenge también calcó el vestuario y el peinado de la cantante. Con baile y energía comenzaba el sábado Tamara Gorro, que antes madrugaba para seguir ordenando y preparando el inicio del curso escolar y laboral. Ya ayer pudo despedirse de sus abuelos, que viven en el municipio de Móstoles, afectado por las restricciones, para iniciar así esta etapa de confinamiento complicada para los madrileños. ¡Gracias! ¡Gracias!